Señor Presidente, Ollanta Humala Tazo, Señora Nadine Heredia, Primera Dama de la Nación, querido Alcalde Francis Allison, que ha hecho este esfuerzo enorme, como lo estamos viendo y disfrutando, queridísimo Bernardo Rocarrey, Presidente de Apega, querida Lucha, que representas a todos los cocineros y chefs hoy día y que has dejado el lomo como muy bien. Buenas y son tibias mañanas las que siempre encontramos, llenas de resolana al borde del mar. Los caldos, nuestros guisos, los guisos de ustedes, el emoliente, nos van a seguir calentando desde dentro con el sabor, con el calor. Y un buen pisco, Presidente, ¿qué le parece? Un buen pisco para digerir las encuestas. Yo se lo digo, que me he vuelto experta en ello. La obra es lo que importa. Y cuando sea comprendida, la benedosa opinión pública volverá, porque tenemos razón y tendrá que ser entendido. Mientras tanto, Presidente, no dejemos los peruanos que ahora el gato nos den lecciones de despensero. Vayamos a la Costa Verde, eso es lo importante. Aquí estamos, frente a nuestro mar. Ese gris metálico del invierno que ahora ya empieza a ponerse color azul. Este espacio fundamental de nuestro hábitat, abandonado por centenas de años, cuya recuperación todos. Pero esta mujer que les habla, junto con el arquitecto Ortiz de Ceballos, el arquitecto Sota Nadal y todo ese equipo hermoso, y los alcaldes de los distritos de la Autoridad de la Costa Verde, estamos recuperando para Lima y para el Perú. Hoy para Mistura, el mar, siempre el mar, el gran tema de esta feria de Mistura, no significó siempre lo mismo. Para los antiguos peruanos, nuestros antecesores, aquellos que fundaron Pachacamac, Lurín, Límac, el mar fue un espacio de amor y fue un espacio de respeto. El mar fue asombro y leyenda, diosas y dioses, que castigaban, sí, claro que castigaban, moviendo catastróficamente las aguas y la tierra, pero que siempre nos han premiado con sus peces, con sus mariscos, y consolaban, siempre consuela nuestro mar, con el rubón, el rumor y el vaivén de nuestras olas. Nunca nos ha dejado ni nos dejará de consolar. El mar, los conquistadores, el mar fue la sede del puerto, el barco y la posibilidad de huir hacia España si la indiada se sublevaba. Así que eso era. La colonia ya se había olvidado del mar. Lo recordó solo para la nado de China, con sus sedas, sus especies, las maravillas de Oriente. Digamos que a la Perrecholi le hubiese gustado más vía Parque Rímac, detrás de Palacio, que con la Costa Verde, eso es verdad, y a las tapadas probablemente también. Ellas, que conocían tanto, no podían saber todavía del encanto de los bikini playeros. Se tapaban mucho. Eran otros años. Muchos años después, seguimos olvidando al mar. Las viejas casas de los acantilados le dieron la espalda al mar. Del mar venía la herrumbre, el óxido, el deterioro. Había que esperarlo con las ventanas cerradas. Pero en algún momento, el mar regresó a nuestro imaginario. El mar ha regresado a nuestro imaginario. Y como el caballero y valiente ciudadano mar de Grau, primero, como el beligerante mar de las 200 millas de Velasco después, y finalmente, como este gran espacio de encuentro de todas las limas, que hoy está destinado a ser la Costa Verde. Mar Olimpo, mar huida, mar comercio, mar olvido, mar batalla, mar dignidad, mar encuentro. Eso es lo que tenemos ahora, el mar como encuentro. Esa es la Costa Verde. Eso es, y no otra cosa. Y debemos recuperarla hoy para los limeños, y las limeñas, y los chalacos, y las chalacas. Porque el mar viene desde el Callao hasta Chorrillo, nuestra Costa Verde. Esa es la costa que Lima se merece. Lima y el Callao. Y ese es el gran proyecto que todos juntos debemos hacer, sin distingos políticos, sin mezquindades. Estamos juntos, desde la autoridad nacional máxima, como es nuestro señor presidente, nuestras autoridades regionales, y las autoridades locales, todos juntos, haremos inversionistas privados tan importantes en nuestra ciudad, un solo plan, una sola autoridad, la de la Costa Verde. Y voy terminando. A este mar, hemos llegado esta mañana, en el primer pilar de la reforma del transporte de Lima, que es el Metropolitano de Andrade, que continuó mi antecesor, que lo puso en marcha, y que hoy día, yo estoy multiplicando. Porque así son las políticas de Estado. Vienen de atrás, y se continúan. Qué bueno que sea, para venir en Metropolitano, a deleitar ese gran secreto mundial, que ustedes nos otorgan, empezando por dar a conocer nuestra comida, nuestra cocina. Un invento, ¿no es cierto, Isabel? De nosotras las mujeres, que enseñamos a nuestros hijos. Yo tengo uno, tú también tienes otro, que son cocineros. Qué hermoso. Lucen ustedes y recrean con pasión esa cocina. Gracias a Mistura, por poner en valor. Gracias Gastón. Y felicitaciones a ti y a los siete cocineros peruanos que han sido destacados entre los 15 mejores del mundo. Disfrutemos. Disfrutemos. Gastón, un aplauso. Disfrutemos. He sido un poco incómoda, querido alcalde Alison. Discúlpeme, discúlpame, querido Bernardo, querido Mariano. Vamos a disfrutar de Mistura porque todo está bien, porque todo está seguro. Porque a diferencia de lo que decía Benito Juárez, a mis amigos justicia y gracia, a mis enemigos la ley, nosotros en el Perú de hoy le decimos a mis amigos la ley y a mis enemigos también la ley. Así que, con esa ley que estamos cumpliendo, con esa seguridad maravillosa que tiene hoy día Mistura, entremos plenamente a disfrutarla. Felicitaciones cocineras y cocineros. Es un gran día para la Costa Verde, para el mar peruano y para la ciudad. Gracias. Para cerrar con broche de oro esta ceremonia, escucharemos ahora las palabras del señor Presidente de la República, Ollanta, un mal atazo. Gracias. ¿Qué? No hay nada como les dicen aquí ustedes. Tipos campeones, tipo ganadores del año 2012. ¿Qué es Quebranta? Tenemos Italia, Quebranta. Ahí no vas, todo para. Saludos por acá, doctora. Saludos, saludos, saludos. Ah, pero para todos hay que servirles. Están muy bien, ¿eh? Sí, sí. Saludos. Buenísimo. Saludos, saludos. Buenísimo. Saludos a todos ustedes. Saludos. Un poquito, un poquito, para que no estén. No, 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 no. 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 Usted estuvo. Lo ha caído todo. ¿Qué? A ver, sí. Vamos a comer. Mirá, mirá, mirá. Doctora, doctora. Doctora, doctora, ¿esta cámara? Ahí está, ya, yo te pongo así. Ya, usted también. También la veja. Ahí está. Bravo. Gracias. A ver. Ya le está la idea. Saludos, con los limones, con los limones de Churucanas. Mirá, 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 mirá. Mi compañero de Bertevara. Voy a dar a mis nietas, porque se pongan fuerte. O no. Mucho, mucho saludos de Bertevara. Dale a Everton, no aromático. O sea, es seco. No, no me llenes. Dame un chiquitito. Gracias. Ay, es una gran ayuda para su persona. Ay, qué maravilla. Le voy a dar esto a mi amiga. Esto es para ti, Benjenio. Son de la región Ica, de las líneas de Nájez. Es una... Bueno, yo lo voy a hacer con medio a mis nietas. Ay, gracias. Gracias, de todo corazón. Vamos a ponernos y después vamos a tomarse la gota. Conservar en la agricultura urbana. ¡Bravo! Eso. Gracias, de todo corazón. Ana, ven acá. Alcalde está para aquí. Acá, Guatelía. Qué maravilla. Este es el futuro. Gracias. Una foto, una foto. El mercado. Nuestro primer stand. Mistura. Qué emoción. Dame un gorro. Ah, el taco. ¿Dónde está? El gran mercado. ¿Qué cosas están traiendo? Tenemos papa, guairo, oro, papa amarillo, guai, papa de guanita, y el tomatito chorro, aquí amarillo, limón. Un aplauso. Un aplauso. ¿Ustedes leen fallares o no? ¿Leen los fallares o no? ¡Linda, con todo el amor del mundo! Yo veo mujeres. Gracias, dale, gracias, querida. Saquen todos tus productos. Tenkonungo regala, lenta, lenta. Lento, lenta, 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 lenta. Cinco, muy bien. Ahí está, disco para acá. Todo se dedica de la mejor tierra del sol, la mejor jugada del Perú. Qué lindo, me alegra mucho, de verdad, de todo corazón. Que les vaya lindo en la febrera, ¿eh? Es el esfuerzo que han hecho para venir acá. No puedo tomar el cuerpo del doctor Neal, no, 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 no. Bienvenida, bienvenida. La indolitaria, la albilla, la negra que doy al puro, el hermoso verde. ¿Estaba por aquí? Señorita alcaldesa, al nombre de estanga, al nombre de estanga. Muchas gracias. ¿Estaba por aquí? Alcaldesa, pero tiene que dar la bolsita de los colores de estanga. Ahora voy. Ahora voy a ir. Esto con todo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¿Y esto cuánto tenemos en el cultivo? Más o menos un contenido de un 17% de proteína ¿17% de proteína? ¿Anotaste? Aquí tenemos... ¡Gracias! 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 ¡Genial! Acá tenemos la chía también, la proteína ¡La chía es lo máximo! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Felicita! Brindemos por eso con una tizana rica digestiva para que pueda ver las hierbas ¡Salud! ¿El goji lo están vendiendo? ¡Sí! ¡También! Son deshidratados, no fritas porque al freírse pierden su graso esencial su malogra, su oxido Yo no la trío, yo la tomo en el jugo ¡Excelente! No, no, la semilla del... ¡Ah, el girasón! Sí No, eso lo tomo ¡Gracias se deshidrata! ¡No! ¿Para qué es? Para cuando se sacartició... Martín ¿De carabongo? ¡De carabongo! Estamos trabajando con la comida de la chisipana para ustedes Es que están maravillosas las... ... Ahí vivían todo ser hermosos... ...